diferentes gerencias de la municipalidad san pedrana están en huelga para exigir pagos retrasados y renovación de contratos antiguos para garantizar el respeto a sus derechos laborales se movilizaron al ministerio de trabajo para tener una pronta respuesta ahí dicen que no pueden que decir que no es legal la documentación que traemos de un sindicato significa que le han estado dando una documentación errónea los contratos a lo mejor verdad pero esos son ellos lo que saben el ministerio del trabajo en los que saben pero ahí no es fácil entrar hicieron unos grupos de 10 personas y de hecho que dicen que sólo dos pueden entrar pero estamos esperando el asesor de la organización sindical mencionó que el alcalde saliente de san pedro su la realizó contrataciones ilegales en las diferentes gerencias sin consentimiento por tal razón los empleados municipales ahora se encuentran a la deriva sin embargo seguirán en la lucha para ser reintegrados a sus labores la administración anterior gobernada por el alcalde armando calidonio ha estado utilizando mecanismos de contratación totalmente ilegales fundamentalmente en lo que se refiere a estar firmando contratos por hora en trabajos permanentes eso es una actitud totalmente ilegal porque ya se señala la ley de trabajo por hora habla de trabajos eventuales y no de trabajos permanentes en consecuencia hemos hablado con los compañeros porque son de varios de varias de varios departamentos verdad hemos escuchado al señor alcalde que ya está en funciones de que va a hacer un trabajo donde no se quiere perjudicar a los trabajadores que efectivamente están cumpliendo con sus labores y que los necesita la municipalidad estamos tomándole la palabra a él porque lo que nosotros como organización sindical estamos exigiendo es el respeto a la estabilidad laboral para noticia y les informó cristina escobar